La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes Reina Inmaculada, Celestial, Madre mía Vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos Para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti La gracia más grande Que me admitas a vivir en el Reino de la Divina Voluntad Mamá Santa, tú que eres la Reina de este Reino Admíteme como hija tuya a vivir en él A fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos Por eso, Soberana Reina, a ti me confío A fin de que guíes mis pasos en el Reino del Querer Divino Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser Para que haga vida perenne en la Divina Voluntad Tú me harás de mamá Y como a mi mamá te entrego mi voluntad Para que me la cambies por la Divina Voluntad Y así pueda estar segura de no salir de su Reino Por eso te ruego que me ilumines Para hacerme comprender Qué significa Voluntad de Dios Ave María, llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Florecita del mes En la mañana Al mediodía y en la tarde Es decir Tres veces al día Iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial A decirle Mamá mía Te amo Y tú ámame Y dale un sorbo De voluntad de Dios A mi alma Y dame tu bendición Para que pueda hacer Todas mis acciones Bajo tu mirada materna La reina del cielo En el reino de la Divina Voluntad La hora del dolor se aproxima Dolorosa separación Jesús en su vida pública y apostólica El alma A su madre celestial Deme aquí de nuevo contigo mamá reina Hoy mi amor de hija hacia ti Me hace correr para ser espectadora Cuando mi dulce Jesús Cuando mi dulce Jesús Separándose de ti Toma el camino para formar su vida apostólica En medio a las criaturas En medio a las criaturas Mamá santa Sé que sufrirás mucho Cada momento de separación con Jesús Te costará la vida Y yo tu hija No quiero dejarte sola Quiero enjugarte las lágrimas Y con mi compañía Quiero romper tu soledad Y mientras estaremos juntos Y mientras estaremos juntas Tú continuarás dándome Tus bellas lesiones Sobre la divina voluntad Lesión de la reina del cielo Hija mía queridísima Tu compañía me será muy agradable Porque sentiré en ti El primer don que me hace Jesús Don formado de puro amor Producto de su y de mi sacrificio Don que me costará la vida de mi hijo Ahora ponme atención y escúchame Hija mía Para tu mamá comienza una vida de dolor De soledad Y de largas separaciones De mi sumo bien Jesús La vida oculta ha terminado Y él siente la irresistible necesidad de amor De salir públicamente De hacerse conocer Y de ir en busca del hombre extraviado En el laberinto de su voluntad Que está en poder de todos los males El querido San José había muerto Ya Jesús partía Y yo quedaba sola En la pequeña casita Cuando mi amado Jesús Jesús me pidió la obediencia de partir Porque no hacía jamás nada Si primero no me lo decía Yo sentía una punzada en el corazón Pero sabiendo que aquella Pero sabiendo que aquella Era la voluntad suprema Yo dije rápidamente mi fiat No dudé un instante Y entre mi fiat y el de mi hijo Nos separamos En el ímpetu En el ímpetu de nuestro amor Me bendijo Y me dejó Yo lo acompañé Con mi mirada hasta que pude Y después retirándome Me abandoné En aquel querer divino Que era mi vida Pero Oh potencia del fría divino Este querer santo No me dejaba perder jamás De vista a mi hijo Ni él me perdía a mí Es más Sentía su latido en el mío Y Jesús sentía el mío En el suyo Hija querida Yo había recibido A mi hijo Del querer divino Y lo que este querer santo da No está sujeto Ni a terminar Ni a sufrir separación Sus dones son permanentes Y eternos Así que mi hijo Era mío Ninguno me lo podía quitar Ni la muerte Ni el dolor Ni la separación Porque el querer divino Me lo había dado Por eso nuestra separación Era aparente Pero en realidad Estábamos fundidos juntos Mucho más Mucho más que una Era la voluntad Que nos animaba ¿Cómo podíamos separarnos? Ahora Tú debes saber Que la luz De la divina voluntad Me hacía ver Como malamente Y con cuanta ingratitud Trataban a mi hijo Su paso lo dirigió Hacia Jerusalén Su primera visita Fue al templo santo En el cual comenzó La serie de sus predicaciones Pero ¡ay! Que dolor Su palabra llena de vida Portadora de paz De amor y de orden Era escuchada Y malamente interpretada Especialmente Por los doctos Y sabios De aquellos tiempos Y cuando mi hijo Decía Que era el hijo de Dios El verbo del padre Aquel que había venido A salvarlos Lo tomaban tan a mal Que con sus miradas Con sus miradas Furibundas Lo querían devorar Oh Cómo sufría Mi amado bien Jesús Su palabra creadora Rechazada Y hacía sentir La muerte Que daban A su palabra divina Y yo era Toda atención Toda ojos Para mirar Aquel corazón divino Que sangraba Y le ofrecía Mi materno corazón Para recibir Las mismas heridas Para consolarlo Y darle Un apoyo En el acto En que estaba Por sucumbir Oh Cuántas veces Después de haber Interrumpido Su palabra Lo veía Olvidado Por todos Sin que Ninguno Le ofreciera Un descanso Solo Solo Fuera de los muros De la ciudad En despoblado Bajo el cielo Estrellado Apoyado En un árbol Lo veía llorar Orar Por la salvación De todos Y tu mamá Hija querida Desde mi casita Lloraba Junto Y en la luz Del fía divino Le mandaba Mis lágrimas Como alivio Mis castos Abrazos Y mis besos Para reconfortarlo Pero mi amado hijo Al verse rechazado Por los grandes Por los doctos No se detuvo Ni podía Detenerse Su amor Corría Porque quería Las almas Entonces Se rodeó De pobres De afligidos De enfermos De cojos De ciegos De mudos Y de tantos Otros males Que oprimían A las pobres Criaturas Todos estos Imágenes De los tantos males Que había producido La voluntad humana En ellas Y el querido Jesús Sanaba A todos Consolados Y instruía A todos Así que se convirtió En el amigo El padre El médico El maestro De los pobres Hija mía Se puede decir Que fueron Los pobres Pastores Los que con sus visitas Lo recibieron Al nacer Y son Y son los pobres Los que siguieron En los últimos Años de su vida Acá abajo Hasta su muerte Porque los pobres Los ignorantes Son más simples Menos apegados A su juicio Y por eso Son los más Favorecidos Los más benditos Y los más Predilectos De mi querido Hijo Tanto Que escogió A pobres Pescadores Por apóstoles Como columnas De la iglesia Futura Ahora Hija amadísima Si te quisiera Decir Lo que obró Y sufrimos Mi hijo Y yo En estos Tres años De su vida Pública Me extendería Demasiado Lo que te recomiendo Es que en Todo lo que Puedas hacer Y sufrir Tu primer Acto Y el último Sea El fiat Divino En el fiat Nos separaremos Con mi hijo Y el fiat Me dio la fuerza De hacer El sacrificio Así encontrarás La fuerza Para todo Incluso En las penas Que te cuestan La vida Si todo Lo encierras En el eterno Fiat Por eso Dame tu palabra Que te harás Encontrar Siempre En la divina Voluntad Así También tú Sentirás La inseparabilidad De mí Y de nuestro Sumo bien Jesús Fiat Mamá Mamá Dulcísima Cuánto Te compadezco Al verte Sufrir Tanto Te ruego Derrama en mi alma Tus lágrimas Y las de Jesús Para ordenarla Y encerrarla En el fiat Divino Florecita Hoy Hoy para honrarme Me darás Todas tus penas Por compañía De mi soledad Y en cada pena Pondrás un Te amo Para mí Y para tu Jesús Para reparar Por aquellos Que no quieren Escuchar Las enseñanzas De Jesús Jalculatoria Mamá Divina Tu palabra Y la de Jesús Desciendan en mi corazón Y formen en mí El reino De la Divina Voluntad